Bien, con las manos en la cintura, levantando los talones. Bien, pego los cocos al cuerpo. Bien, brazos por abajo. Rodilla, brazo contrario. Bien, brazo contrario. Bien, rodilla, giro al cuerpo. Bien, brazo contrario. Bien, brazo contrario. Bien, brazo contrario. Bien, brazo contrario. Abro y cierro. Bien, brazos. Al pecho, la mano. Tres, dos y uno. Putita del pie atrás. Dos más. Dos a la derecha. Dos. Tres. Giro al cuerpo siempre. Dos más. Uno Y dos Por encima Pegadito al cuerpo Pegadito Cuatro más Tres Dos Uno Derecho Tierra un círculo Y arriba Arriba los brazos Junto Tres Dos Uno Hombros Cuatro Seis hombros Nueve Nueve Y diez Flexiono Brazos delante Dos Tres Cinco Seis Dos más Y diez Y ahora vamos Al pie contrario Y subimos Dos Cuatro Seis Ocho Nueve Y diez Muy bien, ese es el calentamiento para hoy Un reto Otra Tres